www.feyyaz.com 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 Ahí, dale, dale, el Fugunazu ya. ¡Sasá! Que bonito. Que sea todo. O esto, lo tuvieron está porque es que vamos. Estuvimos el otro día ahí en Cardeño, en la selección de un mes. Encontré una setenta diversa de una estrecha y el diseño que les encontramos aquí en Cardeño. Ahí en Cardeño. Fuimos una cosa ahí, estaba a su estrecho y nos encontramos tres. Nos pegamos. Cuidado Enrique con la rama. Ahí, por aquí. Mira ahí qué montón de pasecillos hay. Rafa, yo la ve, ha pasado el charco. ¿A ver la profundidad? Uy, Rafa, te da la cámara y ¿qué pasa? Acabamos y todo, podemos nadar. Cuidado. Vamos a ver. No, no. El arroz tuyo es... Hay posas pero posas. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De Lucas? Ahí hay un montón de vistas Podríamos fotografiarlo y nos pilla bocajarro las tapillas, ¿sabes? El cochifrito Fíjate como ha salido la mosca Fíjate como ha salido la mosca Esto es macro extremo, ¿eh? ¡Bum! ¿Y qué diferencias hay de la E a la A? Esta es molos Fíjate como ha salido la mosca ¡Ella mierda! Esto es macro extremo, ¿eh? Nos vemos Que parece que hacemos fotos, ¿y tú? ¡Balón! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.